Colocando bloques y tambos de basura a fin de no permitir el acceso a automóviles de cualquier tipo, los vecinos de la calle Esperanza en la colonia García demostraron su inconformidad, ya que la calle ha comenzado a ser utilizada como atajo por los residentes de los fraccionamientos aledaños a la delegación La Presa. Tras ser pavimentado el acceso que se encuentra en la salida de la vía rápida poniente posterior al puente Simón Bolívar, los residentes de Lomas de la Presa utilizan la calle Esperanza para poder acceder de manera más rápida al boulevard Gustavo Díaz Ordaz, que los conduce a sus domicilios. Ellos para desfogar el tráfico no lo aventaron por aquí, por la calle Esperanza, pero es demasiado el tráfico, no son 10 carros ni 20, son cientos de carros que pasan todo el día y noche aquí, haga de cuenta que es un boulevard. Para nosotros pues es mucho problema porque no dejan ni dormir. Han atropellado un niño, una niña también, han chocado carros aquí que están estacionados afuera de la casa. Postes han tumbado, han pegado en los postes de la luz. Pese a reconocer que están infringiendo la ley al bloquear la vía pública, señalaron que han tenido un acercamiento ya con las autoridades. ¿No temen ustedes de estar incurriendo en un delito porque esta es una vía pública? Pues sí, tememos, pero por eso se le llamó a las autoridades. Nos mandó la ficha donde dice, ficha técnica, por dónde se va a ir el tráfico. Toda esta carretera vieja tecate hasta salir al entronque del porvenir, ahí dice. Entonces yo digo, pues no tienen por qué irse por aquí. En Tijuana, UTV, Unirradio Informa, David Chirinos, Cortés.